Una de las cosas que más nos llamó la atención a nuestra llegada fue la gran química que existe entre estos tres actores, quienes ya hasta se pusieron apodos los unos a los otros. De hecho somos la Lalle y la Eche. Hacemos una muy buena bancuera, nos divertimos mucho y la verdad es que es un honor trabajar con Anita, que lleva tantos años en esto, tiene mucha experiencia y es una actriz súper natural. Ay, gracias, lo mismo puedo decir de la Eche, que siente increíble además. Además de todo eso canta increíble y pues sí, juntos hacemos buenas bancuera, no es por nada, perdón. Además de la actuación, los une el amor por la música, Gabriel y Sandra adoran cantar y Ana toca el violín. Cuando nos estamos trabajando en actuación, cuando nos estamos ensayando, estamos hablando de música y entonces es súper único. Me enseñas tus canciones encima de las niñas. Exacto. Después de escuchar eso, no pudimos aguantarnos las ganas y les pedimos que nos cantaran. Venga, 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 el tema de la novela no sé. Ah, ok, buenísimo. No sé por qué cruzaste mi camino, una sorpresa nos tenía el destino, ser delincuentes por amor. Ay, ay, ay. Este. Del tema de la música pasamos al tema de los libros y es que ya entrados en la plática, cada uno de ellos nos reveló lo que actualmente está leyendo. María Desesperada, así se llama el libro, es de un autor ruso. Empecé a leer el libro de que me regaló Sandra del Club de las Divorciadas. Ándale. Pero es que estamos viendo business a futuro. Sí, es que estamos viendo proyectitos a futuro. No porque se haya divorciado. ¿No estás en tu minera ahí o no? No. Es para un proyecto que queremos hacer en un futuro, Lala. Yo estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, que es increíble y te enseña a vivir el presente, ¿no? Al no estar siempre pensando en la nostalgia del pasado o en el futuro, sino que siempre más bien vivir el hoy. Yo nunca he agarrado esa costumbre de Leo. Debo ser honesto. ¿Qué? Y iba a decir, ¿será que Leo? No, Leo. No, Leo. No, Leo. No, Leo. No, Leo.